Hola que tal, yo soy Dora López Y yo soy Pimpollín Y vamos a estar aquí todos los martes en su programa Dora en Ambiente Todos los martes a las 5 de la tarde entrevistando grupos musicales Y les estaremos haciendo chistes, bromas, payasadas, de todo Recuerden todos los martes a las 5 de la tarde en su canal CTV44 Donde si no lo estás viendo Te lo estás perdiendo Gracias por ver el video